No nos gustaba que la profesora Guadalupe no solicitara tanto la formación, pero un día dije, en el trabajo tengo que ir presentado, no puedo servir con nuestra vida diaria. Les pido nada más que ir en el colegio, y con mucho orgullo y mucha satisfacción, estoy muy feliz de ser egresada de este colegio. Y además, el plus que tengo es que soy también una hermana de San José, las hermanas de San José aquí, bueno, me convencieron tanto que me hice parte de la congregación, y en el 2029 voy a celebrar mis 25 años como religiosa, ya les invitaré, ojalá que estén, ¿ya? Muy bien, paso la palabra a otro compañero, porque si no, no nos va a dar hasta las 3 y 50. De verdad, qué alegría, después de tiempo encontrar, venir al colegio, el mismo a eso, profesor Lula, profesor Lula, profesor Lula, profesor Rudy. Chicos, en verdad, emocionados, ¿no? No me encuentro palabras para decir lo que es bonito después de 25 años. ¿Cómo he podido llegar, ¿no? A trabajar ahí? Es una historia bien larga, pero se los voy a resumir, muy chistoso. Me gusta el deporte, juego voley, desde muy pequeña, a pesar de mi talla. Y eso me ayudó, un día me invitaron, me dijeron, ¿quieren jugar voley? Para practicar, primero era para practicar. Y yo dije, jovencita, pues, ¿no? Yo tenía 23 años, ya no tenía trabajo, solamente algo eventual, hacía prácticas, me contrataba tres meses, por ahí, con una compañera que me invitó. Cambió mi vida, porque ese día les demostré con mi portecito, porque todas eran grandes, altotas, y yo era la mitad de ellas, nunca me olvido. Y decían, pues, con recelo me miraban, ¿no? Porque ellos ya se conocían, decía, ¿qué va a jugar con ese portecito? Y era más delgadita todavía. Imagínense, ¡ay, no, no creo! Y miren, les demostré, por eso digo, la perseverancia, y sí se puede. Me dio miedo al comienzo, porque yo también sentía desconfiada, de mí no tenía esa confianza, de decir, yo lo voy a hacer, tenía miedo. Pero agarré y me guardé ese miedo, y dije, no, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Comencé a entrenar, comencé a practicar, y poco a poco me vieron, quería jugar para el Ministerio Público. Y como tenía que jugar para ahí, yo tenía que tener que trabajar ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Me hicieron un contrato de solamente un mes, para que yo trabajaba por el campeonato. El campeonato se alargó por diferentes cosas, duró dos meses. Y me contrataron después de tres meses. Bueno, hermano, saben que a veces por trabajo no se puede llegar a la hora, siempre, ¿no? Hoy a nosotros nos ha tocado fiscalizar, ¿no? Bueno, en primer lugar, mi nombre es Edwin Marajeni Vilca, que salió de mi colegio con 98, con Marisa, con Liz, con Paolo. Hoy por hoy desempeño como regidor de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Chifa. Y por esa misma razón, hoy tenemos fiscalización de obra, ¿no? Y hemos ido con otros colegas también a fiscalizar dos obras, ¿no? Empezando.